Muy buenos días, mira aquí estoy ya con la verdura, que voy a hacer una crema de verduras y aquí tengo ya el agua, que no se si la voy a poner, la voy a esperar, no se, de momento tengo el agua ahí, y ya he pelado aquí las patatas, los calabacines, aquí tengo dos patatas gordas, tres cebollas pequeñas, y tengo pues este trozo de calabaza, y los voy a poner en la olla express para hacer crema de calabaza, porque a la noche va muy bien, porque cuando hay, somos mayores todas estas cosas van muy bien, tienen vitaminas, y todo es natural, y nada, pues hoy es día de verduras, hoy vamos a hacer judías verdes, con un broking que tengo, voy a finalizar toda la verdura que tengo, pues tampoco no me gusta tenerla muchos días, si el domingo tengo aquella tordera, pues mira ahí veis, pero voy a finalizar toda, bueno, a gastar casi toda la verdura, pues mira, aquí estoy, estoy mucho mejor, no tengo tanto dolor, pero voy a explicar que no duermo, no duermo yo, yo esta mañana, anoche, o esta noche, o esta mañana, ya me confundo un poco, pues, era las tres de la mañana, y aun no me había dormido, me tuve que levantar, lo que no había hecho hace muchos años, levantarme y ponerme en el ordenador, no ponerme en el ordenador, que lo tuve que arreglar, porque hace días que no me va muy bien, y intenté a ver si lo ponía actualizarlo, y todas esas cosas que una hace, y bueno, pues nada, que no puedo dormir, adiós, adiós, espera marcha, que también el pueblo va a dar su masaje, también está afastillado de las canas, de la espalda, y nada, que aquí el que no tiene una col, tiene una sepa, y el que no tiene una sepa, tiene una col, y bueno, pues agarro a los cuerpos, los pinturos, y ya tengo clima, ya esta semana ya habrán sido dos veces, y ya tengo clima, dos veces que he hecho, dos ollas de estas, eh, pero bueno, a ellos les gusta y me va bien, yo no como, yo no puedo comer, si no es el mediodía, de noche no puedo comer, ni cocía, ni cruda, lo único que me va bien, son las endivias, y bueno, le puedo decir que anoche tampoco no, no le fue muy bien la endivia y la manzana, solo comí una endivia y una manzana, pues me siento fatal, pero bueno, también no le he hecho la chaquea a los cambios que estoy teniendo, ahora de, con esto del parque, lo de la pierna, quieras que no, todas son cosas nuevas que te va entrando en el cuerpo, y bueno, consejo de mi fisio, pues que no me ponga el parche, porque todo es veneno, y yo como soy tan especial, pues ya me ha dicho que, consejo de él, que no me lo ponga, y es que mañana cuando me lo quite, que me tengo que luchar, pues el ramojo ya no me toca, porque me da mucho miedo hacerme adicta, ya sabéis que, ya estoy ronca, por la cortisona, quedo ronca, y bueno, pues ya sabéis que, este es el día a día, yo ya he pasado la mupa en mi cuarto, he limpiado el polvo, no creo que pueda hacer nada más, y bueno, nada, me ha venido una chica, para hacerme cada quince días, cada quince días, porque no se puede más, pues no puedo tener una mujer cada semana, y, de verdad, cada quince días, teme lo más, lo que yo no llego, pues que me lo haga ella, y ya está, y que no es un gusto, es una obligación, porque si no, si no me pido yo, malamente, cuando salgo ahora de aquí de la cocina, cuando haga todo lo que tengo que hacer, cuando salga yo de aquí de la cocina, pues mire, serán, pues, las dos de la tarde, son las, las once, y saldré, pues, a las dos, ya estoy de la cocina, porque cuando haces una cosa, haces la otra, ya más a más, ya no va una deprisa, como antes se iba, porque antes, no era un, una bala, ahora ya, soy un tanque, pesada, un tanque pesado, y bueno, pues nada, haré vídeos cortos, tengáis para cada día, un entretenimiento, me veáis, luego cuando, arreglaré la otra verdura, y, y esta la pasaré, por el turno, y bueno, pues nada, qué deciros, pues, que esto es ronca, me estoy quedando ronca, y esto es, la medicación, esto es, y bueno, pues ya se acerca, el fin de semana, son los viernes, este vídeo, no lo vais a ver hoy, porque tengo un día hecho, y este vídeo, no lo vais a ver hoy, lo veréis, el sábado, si todo va bien, gracias a Dios, pongo, unas cebollitas, que tengo aquí, que ya están, un poquito viejas, me gusta, siempre sacarlo, ahora cuando las ponga, que hagan, os lo voy a poner, en la olla, porque en un momento, está hecho, y así, se hace esto, pues yo, voy a hacer la ensalada, que la pongo en agua, y, y arreglaré, las judías, y un broqui, que tengo, y hoy, pues nada, día de verdura, bueno, mucha cebollita, dicen que es, y ahora, y ahora, le vamos a poner, la sal, y lo vamos a poner, a cocer, vale, pues venga, yo le pongo, no le pongo mucha, además, además, esta sal, no sala, no sé qué pasa, no sala, la sal de cocina, hoy en día, no, bueno, ahora la pongo, y nada, cuando empieza, a girar, bueno, a girar, sentirse el ruido, yo la paro, con el mismo calor, que tiene, pues se va cociendo, pues venga, hasta ahora, y os voy a enseñar, como voy a quedar, la crema de verduras, mira cómo ha quedado, nada, en un momento ha estado, ahora yo, ahora, le voy a poner, no le pongo pesitos, porque, me gusta más el aceite, aunque no lo coma yo, pero me gusta más el aceite, ahora lo paso por el túnel, y la pongo, en este cacharro, pues mira, ya tengo mi crema, de verduras, calabacín, calabaza, patatas, y cebolla, hoy no le he puesto zanahoria, con estas cosas, ya vamos, ya tiembla, un chorreón de aceite, la sal, y ya está, ahora lo dejo que se enfríe, y después lo pongo en la nevera, vale, pues nada, ahora sigo, porque tengo la verdura, para cocer, ya tengo, la carne, que se me está descongelando, mira, este es el lomo, que yo gasto, para hacer la sal plancha, tengo la cebolla, para hacer una ensalada, y tengo la lechuga, que la tengo ya en la nevera, para que se quede fresquita, bueno, pues ahora voy a arreglar la verdura,